Señoras y señores. Si tú eres nuestra vida. Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. Buenas tardes y bienvenidos a su programa en la iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la iglesia católica. Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Rafa. Y muy buenas tardes a todos los oyentes del programa en la iglesia. Aquí un miércoles hermoso y maravilloso, lleno de esperanza, que es el miércoles de ceniza. Miércoles en que comenzamos el periodo cuaresmal. Es decir, un periodo de preparación para vivir el cambio, la transformación. Es decir, la conversión al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Andrea, cuéntame, ¿quién es nuestro invitado en este miércoles de cuaresma? Pues es un sacerdote increíble, es un sacerdote supremamente querido por el pueblo acá del sur de la Florida. Es el padre Fabián, el padre Fabián Barrera, quien nos acompaña desde Villa General del Grano en el estado de Córdoba, Argentina. Padre, muy buenas tardes. Pero, muy buenas tardes. Gracias también por la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por el correspondido que es querido, ¿no? Yo también los quiero muchísimo, muchísimo. Ay, padre. Estamos testigos de muchas bendiciones de Dios en estos últimos 15 días que estuvimos predicando por el sur de la Florida en Miami. Qué bien, padre. Sí, fue una jornada espectacular en donde muchísima gente abrió sus corazones. Y, bueno, gracias a su carisma tan especial, pues esto fue posible. Padre, nosotros empezamos el programa siempre con una oración. ¿Usted, por favor, nos ayuda con esto? Con mucho gusto. ¿Cómo no? Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos por el don de la vida. Te alabamos y te bendecimos por la creación, por habernos redimido por medio de tu sangre en la cruz. Gracias, Señor, por esta nueva vida que has venido a traer a la humanidad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento y que en este inicio de la cuarisma podamos experimentar ese llamar a la conversión. Bendice, Señor, que nos están escuchando en este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, padre. Bueno, padre, hoy comienza este inicio de este periodo tan especial y tan importante para nosotros los católicos e incluso también los no católicos, porque es una invitación precisamente a atraer gente a nuestro Señor. Padre, si hay algún oyente, tenemos digamos que una mezcla de oyentes. Vamos a hablarle un poco a ese oyente que dice, bueno, pero en realidad la cuaresma es un periodo en el que solamente recuerdo el miércoles de ceniza y me espero hasta el domingo de resurrección y quizás alguna celebración que haya el jueves santo. Contémosle un poquito cuál es el significado de la cuaresma y cuál es esta invitación que el Señor nos hace en este periodo litúrgico. Sí, hoy compartíamos con las personas con las que estamos participando de este tiempo de gracia aquí en Villa General Belgrano. Les decía, hoy es el inicio, el puntapié inicial en donde comienza este itinerario, este camino de conversión, porque la conversión es un don de Dios, pero que también supone nuestra apertura del corazón. Y como los seres humanos con mucha facilidad caemos, yo les digo, en la esclerosis cardíaca, que sería nuestro corazón se endurece con muchísima facilidad. ¿Por qué se endurece nuestro corazón? Por nuestra fragilidad, por nuestra inclinación al mal, al pecado. Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero, no hago el bien que deseo. Y la iglesia que es madre, reconociendo esa inclinación que muchas veces el ser humano tiene al pecado, al mal, y la necesidad de ir creciendo en la virtud y en el amor a Dios, es que en este tiempo, en este inicio que comienza hoy, miércoles de ceniza, se nos llama a eso, a preparar el corazón para vivir el acontecimiento de la Pascua de una manera plena. Miren, no podemos vivir el acontecimiento de la Pascua, la celebración de la Pascua, de esa manera plena, si no preparamos el corazón. La gracia de Dios, dice el Concilio Vaticano II, que se derrama a todos los hombres. Será para todos los hombres, pero no en todos los hombres la gracia actúa de la misma manera. ¿Por qué? Porque va a la gracia de Dios, que se derrama para todos los hombres, no en todos va a ser de la misma forma, porque dependerá, aquí está la palabra, perdón, dependerá de nuestra disposición y de nuestra cooperación. Si yo me dispongo a la gracia de Dios y coopero con la gracia de Dios, esa gracia va a actuar de una manera aún más eficaz en nuestra vida. Por eso nosotros vemos muchas veces hermanos que hacen todo un camino de feo, que llevan años en la iglesia, y corremos la tentación, ¿no?, de mirar. A veces uno como que se mide la altura, a ver quién es más alto, quién es más petiso, digo, ¿no? Pero uno dice, hermano, que tanto tiempo es que está en la iglesia, ¿por qué no cambia, no? Y justamente, porque muchas veces nos falta esa preparación, ese deseo de cambiar, es el mirar hacia adentro, el mirar hacia nuestro corazón, cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra relación con los hermanos. Yo creo que la cuaresma es para todos los hombres, pero sobre todo para aquellos que ya estamos transitando en el camino de la fe. Es un tiempo de purificación y de conversión sincera, de pedirle al Señor la gracia, Señor, dame la gracia de poder mirarme como tú me miras a mí. Dame la gracia de conocerme, dame la gracia de ver, Señor, qué es lo que tengo que cambiar. Porque muchas veces pretendemos que cambien los otros, pero los otros no podrán cambiar si primero no cambiamos nosotros. Como decía San Francisco de Asís, el único evangelio que muchas veces algunas personas verán en su vida será tu vida. El único evangelio que muchas personas conocerán a lo largo de su vida será tu vida, tu forma de vivir y tu vida, la mía, tiene que ser evangelio viviente, tiene que ser una buena noticia. Pero eso es una gracia de Dios y para eso necesitamos dejarlos transformar por esa gracia de Dios. Padre Fabián, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué papel juega la voluntad del ser humano y la gracia de Dios en la conversión de corazón que nos pide hoy la palabra de Dios a través del profeta Joel el miércoles de ceniza? ¿Cuál es esa combinación que ha de darse? Un padre de la iglesia decía, aquel que te creó sin ti, no te redimirá sin ti. San Agustín. San Agustín, muy bien. Aquel que te creó sin ti, te redimirá sin ti. O sea, siempre la voluntad del hombre es necesaria. Dios no violenta la voluntad del hombre. Por eso tenemos que pedir el deseo de Dios, el deseo de la conversión. Y la cuaresma es eso, para despertar ese deseo, esa hambre de Dios, de conocerlo a Dios, de sumergirnos en Dios. La conversión no puede ser posible sin ese deseo. Dios quiere, evidentemente, transformar tu vida, pero en tu corazón tiene que estar el deseo y la voluntad, el esfuerzo. Porque yo siempre digo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios hace milagros. Soy un convencido, a lo largo de toda la historia de mi vida sacerdotal, he visto la acción de Dios como actúa de una manera poderosa en la vida de las personas. Pero Dios no hace milagros sin necesidad. ¿Qué significa esto? Pudiéndolo hacer tú, Dios no lo va a hacer por ti. Tú puedes hacerlo esto. Tú lo puedes hacer, Dios no lo va a hacer por ti. Porque Dios te ha dado la fortaleza. Entonces, Dios te va a dar su gracia, Dios te va a acompañar, pero si tú lo puedes hacer, Dios no hace el trabajo por ti. Claro, claro. Y eso está demostrado en la vida de todos y cada uno de nosotros, en nuestra experiencia de vida. Por eso la mortificación, ¿no? La mortificación que se nos propone en esta etapa de la cuaresma, que suena bastante para algunos como hasta de la edad media hablar de mortificación. Y no es de la edad media, es muy actual el tema de la mortificación, es darle muerte a nuestros sentidos, ¿no? Es dominar nuestros sentidos, nuestras pasiones, porque tenemos que reconocer todos, todos los que estamos en este momento hablando, toda la audiencia que está escuchando. Tenemos esta natural, no digo natural, digo porque en el plan teleológico de Dios no estaba así, que el hombre no tenía que haber pecado, digo. Pero está como esa herida, ahí está la palabra, ¿no? Esa herida que dejó el pecado en nosotros, ¿no? Y una de esas heridas es justamente la debilidad de nuestra voluntad y necesitamos fortalecerla, ¿eh? Ser capaces de morir a nosotros mismos, de sujetar ese hombre muchas veces que sale de nosotros que es contrario a todo el plan o al proyecto de Dios, ¿no? Sí, en ese sentido, Padre Fabián, la iglesia como madre, como maestra es muy sabia y nos invita a el ayuno, a la oración y a la caridad, al desprendernos. Todos estos ejercicios que nos van a ayudar, que nos ayudan definitivamente, pero nuevamente pasa por la voluntad nuestra de ejecutar los consejos que la Santa Iglesia nos propone. Yo no sé, Padre, si a eso respetuosamente le pudiera decir, conociernos a nosotros mismos también. Claro, es la clave también. Porque si de pronto en esa reflexión que usted nos está invitando a hacer, de pronto empezamos a hacer como un análisis, una especie de radiografía, de autorradiografía nuestra, en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude precisamente a encontrar, a identificar esos puntos difíciles que nos cuesta cambiar. Yo le voy a hacer una confesión aquí, no solo a usted, sino a todos nuestros oyentes, y es que ayer estaba preparando un poquito este programa y me encontré con unas resoluciones, entre comillas, que me había hecho en el 2012. Y digo, caramba, todavía me falta mucho, 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 y ya han pasado cuántos años, entonces seis, siete años, y todavía tengo esas debilidades, esos aguijones que todavía están en la vida. ¿Cómo hace uno, Padre, para que, aparte de la oración, cómo hace uno para que esa voluntad realmente se vea hecha y se vea transformada en una verdadera conversión, en un verdadero cambio? De ahí la importancia de la renuncia y de la mortificación, ¿no? Vuelvo a esto, nuestra voluntad es como un músculo también, ¿no? Necesita ser ejercitada, si el músculo no se ejercita, queda flácido, ¿eh? Cuando el músculo empieza a ejercitarse, cualquier músculo del cuerpo empieza a tonificarse, a fortalecerse. Y es así como nosotros podemos fortalecer la voluntad, a través de la negación de nosotros mismos, ¿no? La mortificación es la dominación de nuestra voluntad. Por ejemplo, hoy cuando se habla del ayuno, ¿no? Sí, y la abstinencia, que hoy junto al día viernes santo, es día de ayuno y abstinencia. Yo le decía a la gente, uno de los gustos, vamos a decir, o placeres que todos los seres humanos tenemos es la comida, ¿no? A todos nos gusta más o menos la comida, a algunos se nos nota más, a los que estamos ahí excediditos de especies, de, ah, mira cómo le gusta comer. Pero a todo el mundo le gusta comer, digo. Entonces, la importancia, vuelvo a decir, de esos gustos, ¿eh? Digo, en sí la comida no es mala, pero no puede ser la comida el centro de mi vida, lo que termina dominándome, ¿no? Y muchas veces caemos en todo esto del pecado de la gula, ¿no? En los excesos, en las comidas y en las bebidas y en otras cosas, ¿no? Pero el dominar justamente, el ponerle un límite, que sea yo el que comande mi vida y no que las cosas o las criaturas sean las que terminen comandando mi vida. Dios es el que tiene que ser el capitán y el centro de mi vida. Por eso, la importancia de todo este itinerario, una de esas prácticas es esto, ¿no? La mortificación, el dominar mis pasiones. Esa mortificación o ese ayuno también va acompañado con otros tipos de ayunos, ¿no? Uno puede decir, ayunar de palabras inútiles, ayunar de, qué sé yo, de la televisión, a veces que se pierde tanto tiempo viendo programas que no son edificantes. Las redes sociales. Las redes sociales, ¿no? Que se pierde a veces mucho tiempo y que no nos ayuda a vivir la intensidad de lo que es la vida de oración, de encuentro con Dios, ¿no? Yo digo, se dedica a veces tanto tiempo a las redes sociales y digo, ¿y cómo es en tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios en la oración, no? Por eso es muy importante para dominar, respondiendo a la pregunta, ¿no? Dominar nuestra voluntad es empezando a ejercitándonos en pequeños actos, ¿no? De mortificación o de dar muerte a nuestro sentido. Y una de esas prácticas, las más comunes, que ya el mismo pueblo de Dios practicaba esto y Jesús también lo retoma esto y el cristianismo continúa con esta práctica, es la del ayuno, la oración y la limosna o la caridad. Padre, en este sentido sería interesante, se me ocurre en este momento, invitar a nuestros oyentes a que pudieran poner el método que utilizan los alcohólicos anónimos en práctica. Es decir, yo me reconozco que tengo una debilidad por los alimentos y como en demasía y voy a plantearme que a partir de hoy comenzaré un régimen a aminorar la ingesta de alimento a la mitad. Y lo logro hoy, pero mañana me va a venir la tentación y el deseo y voy a volver a practicar la voluntad y voy a abstenerme. Los alcohólicos anónimos van logrando día a día esas metas y entonces van acumulando y diciendo, bueno, ya logré dos días, no puedo perder todo lo que he sufrido y lo que he logrado en estos dos días cuando me vuelve la tentación en el tercer día. Creo que este es un método que de verdad funciona y trabaja muy bien. Claro, solo por hoy. Solo por hoy, sí. A veces uno se desespera y dice, bueno, pero podré llevarlo esto a largo plazo. Miren, nada se logra a largo plazo si no lo empiezo hoy. No solo por hoy. Hoy tengo que empezar, ¿no? Hoy. Hoy doy este primer paso. Mañana, mañana veremos. Hoy. Hoy yo me propongo esto, ¿no? Solo por hoy hay una deshidrata de San Juan XXIII, ¿no? Yo creo que es así, solo por hoy se llama. Entonces, justamente la virtud consiste en eso, ¿no? En la práctica también constante, pero tengo que empezar hoy. No tenemos que empezar. Y creo, padre, que es también una oportunidad para poner en práctica la palabra del Señor, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ocúpense del día de hoy. Y hablando de eso, a eso iba a ser referencia, que esa tentación de la que tú hablas, Rafa, pues este próximo domingo, en donde vamos a escuchar ese pasaje de la Biblia, de las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto con sus 40 días de ayuno. Esa referencia que hace siempre, y Jesús le echa mano siempre a la palabra, siempre a la oración y a la palabra. Padre, ¿cómo empezamos? ¿Cómo si alguien no está acostumbrado a escuchar la palabra, a enamorarse de ella, a necesitarla día a día? ¿Cómo empieza ese camino? ¿Cómo empieza uno o cómo alguien que nos esté escuchando y dice, no, pero es que yo no leo la Biblia todos los días, me espero al domingo, a lo que diga el padre, es que es mejor porque él la interpreta. La gente le tiene como un poco de susto a que quizás no la vaya a interpretar como es. ¿Qué nos puede decir a eso? Es que la palabra de Dios es tan hermosa. Cuando uno empieza a leer, a escudriñar la palabra de Dios, no puede menos que enamorarse. Yo creo que a veces pueden haber intentos fallidos, y gente que le falta la perseverancia, o sea que le falta, le está faltando la voluntad de una mala experiencia que uno puede llegar a tener porque al no comprenderla o no entenderla, enseguida se desalienta. Y digo, en la vida del cristiano no puede existir el desaliento. Uno debe intentar y perseverar. Y si uno busca nuevamente, aunque digo, la primera vez no la he entendido, pero intento nuevamente leer, meditarla, pedir que el Espíritu Santo sea el que me guíe, el que me ilumine, Dios verdaderamente habla. Y realmente cuando uno empieza a escudriñar la palabra, uno empieza a enamorarse de la palabra de Dios, ¿no? Tomando ya los salmos, los proverbios. Aún en el Antiguo Testamento hay pasajes que son bellísimos, ¿no? Hay historias sagradas que son hermosísimas, ¿no? El libro de los hechos de los apóstoles, los evangelios, las cartas de San Pablo. Algunos sacerdotes, hermanos míos, dicen o tienen un método donde invitan, bueno, empiecen a leer primero libros de los hechos de los apóstoles, después las cartas de San Pablo. Digo, yo no tengo un método, sino pedir el don del Espíritu Santo. Y cuando uno abre la palabra de Dios, uno descubre una riqueza que no la encuentra quizás en ningún otro libro, porque es palabra viva, ¿no? Y cada vez que uno lee la palabra de Dios, por más de que esa palabra la haya escuchado cientos de veces, cada vez que uno la escudriña, siempre hay algo nuevo, porque la palabra de Dios siempre es inagotable, inabarcable, porque es palabra de Dios justamente, porque Dios también es inabarcable. Y Dios siempre dice cosas nuevas, ¿no? Pero evidentemente que la misma palabra de Dios la tenemos que leer desde la fe, ¿no? Porque es un libro de fe, por eso siempre tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo. Si intento leerla de otra manera, será muy probable que fracase en ese intento de conocer a Dios. Es cierto. Padre, otra pregunta. Bueno, María, María en este camino de 40 días, María en este proceso que estamos hablando de conversión, de cambio, de mejorar, de ahondar, como usted decía, escudriñar nuestra relación con Dios. Cuéntenos cómo María puede estar al lado nuestro para vivir estos 40 días de la mejor manera. Mire, yo siempre digo que el cielo nos ama tanto, Dios nos ama tanto, que continuamente envía a la Santísima Virgen, ¿no? Si viene y nos visita en diversas apariciones, en Lourdes, en Fátima, en Međugorje, y en otras tantas apariciones en Guadalupe mismo, ¿no? Ella se hace presente porque el cielo la envía. Yo siempre digo que la Virgen no hace un golpe de estado en el cielo. Yo voy a venir, voy a bajar a la tierra. No, si María viene es porque Dios mismo la envía, ¿no? Y justamente en muchísimos mensajes de la Virgen hace un llamado especial a esto, ¿no? A la conversión. Si nosotros vemos, por ejemplo, Medjugorje, en Medjugorje la Santísima Virgen dice, ¿no? La confesión mensual es remedio para Occidente, ¿no? En un mundo donde el ser humano ha caído en un sentimiento de soledad, donde vive la depresión, donde las adicciones cada vez están dominando y perturbando más los corazones de los hombres, ¿no? Porque esos corazones están vacíos de Dios, porque la persona que se vuelca a las adicciones, evidentemente, porque le ha dado la espalda a Dios en un momento de su vida y ha dejado que el mundo lo llene de basura, ¿eh? Entonces, la Virgen lo que nos recuerda justamente es que para poder llenarnos de Dios, para poder sanar nuestro corazón herido y volvernos a Dios, necesitamos, por ejemplo, de la confesión. Por eso, la cuaresma será una ocasión especial de poder acoger ese llamado de conversión que la Virgen como madre nos hace, que ella no viene a decir nada nuevo. Tanto, vuelvo a decir, en Lourdes, en Fátima, en Međugorje, en Guadalupe. No, ella no viene a decir nada nuevo. Ella como madre viene a recordarnos lo que su hijo quiere de nosotros, ¿no? Ella viene a repetirnos lo que repitió en un momento en Caná de Galilea cuando dijo, hagan todo lo que él les diga. Yo creo que María tiene que ser para nosotros, o es, mejor dicho, para nosotros, ese instrumento que Dios quiere utilizar para que los hombres volvamos a él a través de la oración, escuchando su pedido de madre. Ella viene a invitarnos a orar, a orar con el corazón. Ella también viene a invitarnos justamente a la conversión tercera, al ayuno. Pero en uno de sus mensajes, la Virgen decía, dice, perdón, porque ella sigue hablando también como padre, que el ayuno y la oración hasta puede detener las leyes naturales. O sea, ella muestra la importancia de esto que se nos había olvidado, que se nos ha olvidado mucho a los cristianos de hablar de este tema. Por ejemplo, del ayuno. Está muy, como muy olvidado, ¿no? Y de la importancia del mismo. Sí, la Santísima Madre en Meliugorí nos invita a hacer ayuno miércoles y viernes, ¿correcto? Correcto. Ok, padre. ¿Por qué no nos da unos tips a todos aquellos que quisiéramos hacer ese consejo, seguir el consejo que nos da Mamá María? ¿Cómo podemos hacer ayuno? ¿En qué consiste el ayuno al que ella nos invita? ¿Cómo prácticamente en un día como hoy yo pudiera hacer ese ayuno y el viernes hacerlo? ¿De qué manera? Sí, hay dos formas que nosotros podemos entender el ayuno. Cuando la iglesia habla hoy, por ejemplo, de ayuno y abstinencia, la iglesia está teniendo una comida frugal en el día, una comida muy liviana en el día, y después líquido la cantidad que sea necesario. Cuando la Virgen en Meliugorí, que es otra forma de vivir el ayuno, la Virgen en Meliugorí habla de pan y agua. Es otra forma de vivir el ayuno. ¿Sí? Tips primero. Uno de los tips. No creas que Dios te pide nada imposible. Esto que uno dice, yo no ayuno porque es imposible, porque me muero de hambre, porque me duele la cabeza, porque se me baja la presión, porque bla, 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 es puro bla, bla, bla. Nos estamos autoengañando, porque en el fondo no es que me privo de los alimentos, simplemente ayuno a pan y agua. El pan también es un alimento que nos tiene que hacer ansiar el verdadero pan de vida, que es Jesucristo, ¿no? Uno puede ingerir alimento, en este caso el pan y el líquido en abundancia. O sea que la Virgen no nos va a pedir como mamá nada que nosotros, sus hijitos, no podamos hacer. Muy bien. Padre, la práctica del viacrucis cada viernes en cuaresma, pues nos sensibiliza y nos hace revivir ese dolor y esa pasión tan dolorosa que tuvo nuestro Señor Jesucristo durante el jueves y viernes santo. ¿Cómo podríamos en nosotros, de alguna manera, digamos, más profunda, poder empezar a hacer esta práctica? Usted nos recomienda que lo hagamos en comunidad o usted nos recomienda que lo hagamos solos. ¿Cómo nos recomienda empezar esta cuaresma, este viernes, que ya es en dos días, empezar esta práctica del viacrucis para que realmente seamos más sensibles a esto? Mira, en esto nosotros todos los viernes lo hacemos en comunidad, sí, todos los viernes. Y es impresionante el poder sanador que tiene el rezo del viacrucis. Todos los viernes de cuaresma, perdón. Todos los viernes en nuestra comunidad, todos los viernes después de la santa misa, hacemos la adoración de la cruz, que dura aproximadamente ahora una hora y cuarto, una hora y media, que es un momento de adoración muy fuerte, la adoración de la cruz, que comúnmente en la iglesia se hace los viernes santos solamente. Nosotros lo hacemos todos, todos los viernes. Y de verdad, de verdad, les digo a Rafael y a Andrea, uno ve la gracia de Dios, de liberación, la fuerza extraordinaria que tiene la cruz, ¿no? Cómo hace hasta retroceder al mismísimo diablo, muchas veces que atormenta a las almas, ¿no? Frente al misterio de nuestra salvación, que es la cruz. Yo creo que es el trofeo, el trofeo que nos obtuvo la victoria, ¿no? Que nos obtuvo a los hombres la reconciliación con Dios y la paz. Entonces, primero, ojalá que pudieran hacerlo en todas las comunidades a lo largo de este tiempo de cuaresma. Pero si por alguna circunstancia no se pudiera hacer en comunidad, es importante que lo puedan hacer personalmente, al menos, al menos, todos los viernes, ¿no? Al menos significa que lo pueda hacer también todos los días. Realmente, porque uno se va identificando con Jesucristo. La Virgen le dice a Santa Catalina, La Bure, cuando se le aparece en el año 1830, dice, muchas almas se condenan por no meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y unos años después, ahí en la misma Rue du Bac, donde la Virgen se le aparece a Santa Catalina, La Bure, cuyo cuerpo está incómodo, Jesús se le aparece a una hermana, la hermana Andreview, otra hija de la caridad, y le entrega el escapulario de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como dando una respuesta a esto, ¿no? Como una petición a que la humanidad tiene que aprender a sumergirse en el misterio del amor de Dios, ¿no? En el misterio de la pasión de Cristo. Y el Día Crucis es un instrumento, ¿no? Muy válido y muy sanador, porque muchas veces ese camino de Cristo es el camino nuestro, el camino del cristiano, porque el discípulo no es menos que el maestro, ¿no? Y si Cristo tuvo que atravesar todo ese camino de la vía dolorosa, también el verdadero discípulo de Cristo muchas veces tendrá que atravesar ese camino de dolor que Dios permite para purificarnos, para sanarnos y para restaurarnos. Por eso, entrar en ese misterio de verdad es sanador para el alma. Increíble. ¡Wow! Increíble. Padre, hay muchos de nuestros hermanos y muchos de nosotros, no me excluyo, que les cuesta la confesión, porque hay la influencia protestante en el conocimiento popular de que yo no tengo que confesarme con un pecador. Y verdaderamente este periodo de cuaresma nos invita a la Santa Madre Iglesia a comenzarlo con una verdadera confesión y con una confesión profunda, consciente, que qué tips pudiera darnos para lograr comenzar este periodo a quienes hasta el día de hoy, que es mi caso, no he podido confesarme, pero lo tengo en planes para hoy. ¿De qué manera nos das unos tips? Si no, te venís acá a la Argentina y te confieso. Cuanto quisiera. De las nueve y media de la mañana hasta ahora confesando, ayer también, y bueno, todos estos días de aquí voy a estar todas las mañanas, todas las mañanas desde tempranito confesando, y en Buenos Aires, ya dije a la gente, veintiuno y veintidós, voy a estar yo también durante ocho horas reconciliando con Dios allí en la Iglesia del Sagrado Corazón donde estoy, porque yo creo que es muy importante el sacramento de la confesión. A ver, los hermanos protestantes que dicen eso, o los católicos que se han protestantizado, digo, no conocen de verdad las Sagradas Escrituras. En la Carta de Santiago es bien clarito cuando dice confiesen mutuamente sus pecados para poder ser sanados. A ver, no es al hombre al quien uno le está confesando, la Iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia, y esto lo es para los católicos en primer lugar, y los protestantes también saben que la misión de la Iglesia es continuar la obra de Cristo, y Jesucristo su obra fue una obra de reconciliación. A quienes perdonen los pecados, ustedes les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué teología protestante estamos hablando? Estamos hablando de algo que no conocemos. Claro, los protestantes, ¿por qué no creen en la confesión? Porque no tienen el sacerdocio de Cristo. Los pastores son laicos, son bautizados, no tienen el sacerdocio de Cristo. La capacidad de absolverla tienen solamente los apóstoles, los sacerdotes, por sucesión apostólica, y aquellos que le han encomendado esa misión, lo mismo de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos no tienen el sacramento de la Eucaristía, ¿por qué? Porque no tienen sacerdocio. Entonces, lo hacen como un recuerdo de la última cena. Pero no es el memorial de la pasión de Cristo. El memorial es actualizar la obra salvadora de Cristo. Y segundo, digo, hablando de las Escrituras, segundo, la confesión es ese instrumento de sanación, la misma palabra de Dios. Santiago, capítulo 5, confiesen mutuamente sus pecados para poder ser sanados. O sea, que Dios también se vale, no del hombre, sino del ministerio de la Iglesia, para reconciliar, para sanar, para liberar. Y Jesús Cristo así lo ha querido a lo largo de toda la historia de la salvación hasta el final de los tiempos. Esa será la misión de Cristo. Perdón, la misión de la Iglesia. Hacerlo presente a Jesús hoy, anunciando la buena noticia, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el mal. Así es. Y eso es a través de la confesión, liberar a los oprimidos. Porque lo que hace el pecado en nuestras almas es someternos, es oprimirnos y llevarnos por el camino de la perdición. Es el mejor exorcismo. Es el mejor exorcismo. Es más, la confesión, la confesión tiene más fuerza que el exorcismo. Porque un exorcismo es un sacramental. El exorcismo es un sacramental. En vez, en la confesión es un sacramento, es la sangre de Cristo que se vertió en la cruz aquel Viernes Santo. Esa sangre nuevamente limpia, lava y restaura al pecador que se acerca con confianza a la misericordia de Dios. Sacramento de sanación. Esto es importante. Restaura. Y el demonio quiere hacernos creer que para qué me voy a confesar con un hombre si es igual que pecar. Mentira. Claro. Mentira. No me voy a confesar con el sacerdote. Es más, a mí no me interesan los pecados de las personas. Yo siempre le digo a la gente, usted piensa que a mí me interesan los pecados. Usted no me interesa, sabe qué, que le entreguen al Señor. Pero todo eso me interesa que el Señor los restaure y les den nueva vida. Después del pecado, yo no soy chusma, digo, no me interesan los pecados de nadie. Sí me interesa que se los presentes y se los des a Dios tus pecados. Excelente. Padre, gracias por esas aclaratorias porque nos permite poner en perspectiva lo que es la palabra del Señor. Quien con toda la autoridad, como bien lo dice él mismo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces sopla, sopla una vez resucitado, sopla ante los discípulos, una creación nueva, le da otra vez su espíritu y le da la autoridad. A quienes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Así que, mis hermanos, ustedes que han estado titubeando con respecto a la confesión, esta es la gran oportunidad. Vivamos esta cuaresma desde un corazón limpio y que blanco como la nieve, como lo promete el Señor en Isaías, y aunque nuestros pecados sean rojos escarlatas, Él los dejará blanco como la nieve. Pues estoy, la verdad que, Padre, me pongo a mirar ahora el resumen de lo que hemos hablado en el programa y a la cuaresma no le falta nada. Nada. Se preparan precisamente para lo que estábamos hablando, para una restauración mediante la confesión, mediante ese sacramento que nos estaba usted hablando del poder que tiene la confesión. Nos invita a la oración, nos invita a dominar nuestras pasiones, nos invita con prácticas muy concretas como es el ayuno, como es la abstinencia, como es la limosna, nos invita a mirar al prójimo y finalmente cierra con broche de oro en el domingo de resurrección. Es una época rica en todo, no se le pasó nada a nuestro Señor para regalarnos este tiempo de cuaresma, que son 40 días que vamos a pedirle a Dios todos los días que nos ayude, nos ayude a preparar nuestra alma para precisamente recibir esas gracias que Él quiere darnos. Padre, yo quisiera, antes de la oración final, porque quisiera que nos diera una oración final, quería preguntarle, hay una peregrinación que están anunciando, Mariana, hacia el 15, del 15 al 28 de mayo, cuéntenos un poquito qué viene en esa peregrinación, ¿a dónde van a ir? Mira, yo creo que María, vuelvo a decir, ha sido un instrumento para muchos de nosotros para conocer a Jesús y yo creo que el Señor permite que por medio de su madre nos enseñe como maestra, porque toda madre es eso, ¿no? Maestra en el hogar y maestra de sus hijos. Y en cada santuario donde el cielo ha permitido que la Madre de Dios se haga presente es como una escuela donde uno de verdad aprende a orar, a conocer a Jesús, a adorar a Jesús, de volverse a Jesús, de reenamorarse de Jesús. Entonces, Dios mediante, vamos a estar peregrinando en el mes de mayo, por Fátima, vamos a estar en Lourdes y en Međugorje, ¿no? Y justamente buscando esta gracia, ¿no? De ponernos en camino buscando a Dios, ¿no? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, dice el Salmo, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Y cuando uno busca a Dios, manantial de agua viva, ¿no? Por medio de María nosotros encontramos lo que estamos buscando, ¿no? La alegría y la paz en el corazón, que es lo que Dios quiere regalar, sobre todo la paz al corazón de todo ser humano. Por eso toda peregrinación es una experiencia de fe, es ponernos en camino, en esa búsqueda de un Dios que está deseoso de dejarse encontrar también. Así que, bueno, vuelvo a decir, aquellos que puedan, en esta o en cualquier otra peregrinación, a que se animen. Sobre todo, vuelvo a decir, los santuarios marianos son lugares de gracia, de conversión, de sanación. Ok. Nos quedan cinco minutos, padre. Yo quiero preguntarle, ¿esa peregrinación va a partir desde aquí, desde Miami? Desde Miami, voy a estar acompañando, Dios mediante, a todos los peregrinos, ¿no? Dando, vamos a decir, mi ministerio, mi servicio, ¿no? Que es justamente de apacentar, de guiar al pueblo de Dios en todas estas manifestaciones legítimas de la fe, que sí. Muy bien. En esa estadía que va a estar, me imagino que será muy corta, muy de tránsito, ¿será posible que lo tengamos en nuestro programa en persona? Es un compromiso que si, si el tiempo lo permite, pues lo haremos público. Y bueno, recemos. Recemos. Si Dios así lo quiere, recemos. Bueno, pongámoslo en las manos del Señor y que se haga su santa voluntad, pero sé que podemos contar con su disposición. Y yo siempre estoy disponible, la gente lo sabe. Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Lo que él quiera. Así es. Bueno, padre, y para quien quiera seguirlo a usted en las redes sociales, tengo entendido que tiene un website, Fabián Barrera punto com. Sí, Fabián, está la página, padre Fabián Barrera, padre Fabián Barrera punto com. Ajá. Y después en mi Facebook, Fabián Barrera. Exacto. En la foto, porque hay varias páginas, esa es la que yo manejo, Fabián Barrera, pues hay otro, el reyendo padre Fabián Barrera CM que la manejan desde México, pero que no la manejo yo. Pero Fabián Barrera, en mí ustedes van a ver el encuentro que tuve con el Papa hace unos años atrás y un logo de salvemos las dos vidas, ¿no? Porque en la Argentina estamos luchando aún todavía contra esta ley que se intentó imponer el año pasado y que gracias a Dios no salió la ley del aborto, ¿sí? Pero así enseguida se van a dar cuenta de mi página, ¿sí? Muy bien. Pues allí vamos a colocar el 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 programa, le vamos a poner el link desde nuestra página en Facebook que es facebook.com diagonal en la iglesia y entonces todos nuestros seguidores podrán conseguir la página del queridísimo padre Fabián Barrera. Bueno padre, quería pedirle que por favor nos dé su bendición a todos los oyentes y a nosotros aquí en Radio María para que podamos abrir nuestros corazones y vivir esta cuaresma como Dios quiere y como Dios espera de nosotros. Cómo no, Andrea, cómo no Rafael, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos propones como iglesia que comienza hoy en la versión tiempo para estar más a solas contigo, tiempo para dominar nuestras pasiones desordenadas, tiempo para saber compartir en la caridad con los que menos tienen. Bendice Señor este itinerario y darnos la gracia de ir preparando nuestro corazón para enamorarnos cada día más y más de ti. Bendice a toda la audiencia, bendice a todos los que nos están escuchando, Radio María, darnos hambre y sed de tu palabra y que tu bendición Señor en este momento descienda sobre cada oyente en sus hogares, en sus vidas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Fabián Barrera, muchísimas gracias que el Señor lo llene de todas sus gracias y logre alcanzar muy pero muy pronto la santidad. El Señor le bendiga y le cuide eternamente. Padre, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este es su programa. Aquí como le dijo Rafa, queda la invitación abierta para que en mayo nos vuelva a visitar pero este espacio está disponible para usted cuando usted quiera dar un mensaje, cuando quiera difundir algo pues estos son sus micrófonos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, bendiciones. Muy bien. Este era el Padre Fabián Barrera desde ¿dónde? Villa General del Grano, Córdoba, Argentina. Muy bien. Este fue su programa en la iglesia y nos reencontramos el próximo miércoles. Bueno, acá nos vemos el próximo miércoles una vez más en la iglesia. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica conocido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señora, ¿a quién iremos? ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor en la Iglesia Católica en la Iglesia Católica y Jesús? ¿a quién iremos? Gracias.